Siempre que se hace una historia La historia láctea es una historia enterrada Es sobre un ser de la nada Nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes Fue de planeta en planeta buscando agua potable Quizá buscando la vida o buscando la muerte eso nunca se sabe Quizá buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable O por lo menos querible, besable, amable El descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo Y no en el África ardiente, como pensaba la gente Pero la fiebra son frías y a él le interesaba calor y alegría Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes Al fin bajó hacia la guerra, pero quise decir a la fiebra Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos Y comprendió que la guerra era la paz del futuro Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nuestro salvida La última vez lo oír es entre un po y metralla contento y desnudo Y va matando canallas con su cañón de futuro Y va matando canallas con su cañón de futuro